Mi nombre es Ana Paola y yo voy a cantar por Tibólaré. Cuando vivo solo sueño un horizonte, falto de palabras. En las sombras y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás como mí aquí, tú en tu mundo, separado del mío por un neudismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré. Me esperaré, me llegaré. Viviendo el trayecto eres tú. Para vivirlo los dos por ti volaré. Por cielos y mares hasta tu amor. Abriendo los ojos por ti, contigo yo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte, falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí. Siempre iluminada para mí. Por mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré. Por ti volaré. Por cielos y mares. Por cielos y mares hasta tu amor. Abriendo los ojos por ti, contigo yo viviré. Por ti volaré. Por ti volaré.